Vicente, la imprevista víctima de Ote que sufre en silencio. El novio de Aitana ha experimentado una montaña rusa emocional tras los escarceos de su pareja con uno de los concursantes. Es uno de los nombres que se han hecho más famosos dentro del universo del renacido Operación Triunfo y lo más irónico es que ni se presentó al casting del talent show, ni le hemos visto nunca cantar, con lo que la cosa tiene su mérito. Vicente es la pareja de la segunda finalista del concurso, Aitana, y me atrevería a decir que ha sido la principal víctima del éxito que ha tenido el programa. Impasible en los primeros compases, se vio obligado a cerrar su cuenta de Instagram aunque poco después volvió a aparecer y todo ello por un artificioso triángulo amoroso que, suponemos, le habrá hecho la misma gracia que a mí recibir una nueva multa por exceso de velocidad. Y es que el joven ha pasado a engrandecer la lista de novios o novias que tiene que sufrir, desde fuera, las consecuencias de que su pareja haya decidido presentarse a un talent show de éxito. Justo, si es que existe la justicia en este país, no parece. Y es que, a priori, son personas a las que se les pone el foco encima por una decisión que no va con ellos. Aún así, y haciendo de abogado del diablo, no todas las parejas de concursantes cobran ese protagonismo exagerado por lo que es de suponer que los que si lo hacen, alguna tecla tocarán para formar parte de la partida. En el caso que nos ocupa, el de Vicente, la cosa empezó excesivamente azucarada, con una Aitana que diariamente le dedicaba palabras de amor en la cuenta de Instagram que tenía como concursante de OT. En ese momento la joven catalana de 18 años no sabía que, visibilizando su amor por todo el país, estaba haciendo un flaco favor a alguien que perdió sin desearlo su anonimato. Dicho de otra manera más contundente, le hizo partícipe del cuento No sabemos si en sentido literal que vendría después. Y lo que vino después es prácticamente conocido por todos, a excepción de los que sufren alergia a Oteo los que se han pasado los últimos meses dando la vuelta al mundo, algo que celebramos pero que nos da mucha rabia, por lo que seguiremos con lo nuestro. Luis Cepeda, que también tenía novia antes de entrar en el concurso, se encariñó de Aitana e iniciaron una estrecha amistad que hizo sospechar a más de uno, especialmente cuando el gallego decidió romper con su novia. Con Cepeda soltero saltaron todas las alarmas, y los fans de las películas Disney y de las campanillas en el corazón empezaron a ver en ellos algo más que una amistad, una fusión química que bautizaron con el nombre de Aiteda, Aitana y Cepeda y mucho tiempo libre. Fue así como surgió un nuevo movimiento revolucionario que se dedicó, entre otras acciones propagandísticas, a meterse con el novio de Aitana en su Instagram, hasta que Vicente tuvo que cerrarla temporalmente para evitar males mayores. Antes había pedido respeto para su contrincante Cepeda, y éste, a su vez, también pidió respeto por él. Todo eso mientras Aitana pedía respeto para ambos. Y con esta sobredosis de respetos Cepeda fue expulsado y empezó el momento de más zozobra del concurso, la morriña del gallego por no tener Aitana a su lado, su obcecación por componerle temas y, en definitiva, su particular reality sobre cómo dar los primeros pasos para dinamitar una relación ajena. Con el concurso finalizado, parece que las cosas han vuelto a su cauce y que cada gallina estalla en su corral. Aunque algo debe haberse trastabillado cuando Vicente ha decidido cambiar su silencio habitual seguro que en algún plató de carnicería le esperan con los brazos abiertos por letras de canciones que, para algunos, esconden mensajes ocultos y contundentes. En una de sus últimas publicaciones en sus stories de Instagram, el novio de Aitana decidió compartir el tema de Ed Sheeran, The Man. El inicio de la canción no genera precisamente indiferencia, no quiero odiarte, pero ojalá nunca hubieras ido a por él y hubieras esperado al menos dos semanas para dejarte llevar. Yo fui fiel. Casualidad. Pues abróchate bien el cinturón que hay más, él está esperando al momento idóneo para actuar, sabía que se había fijado en ti, no te conviene. No me odies porque escribo la verdad, nunca podría mentirte pero nunca quise perderte. En fin, que no hace falta ser un experto en jeroglíficos o en tatuajes poligoneros para suponer que Vicente no ha colgado esta canción por casualidad, sino más bien por causalidad. Y atención porque, tras el éxtasis del programa, continúan las curvas con la gira que harán los concursantes por diferentes ciudades españolas y europeas. Veremos si Vicente participa de esos eventos como apoyo sentimental de su Aitana o vuelve a ser víctima de Aitedas y otras estrategias que se alejan bastante del respeto que se pregona desde otros altavoces. En su caso, lo mejor para Vicente, es por ahora, no ir donde va la gente. Por lo que pueda pasar.